No es fácil caminar En un mundo que está en llamas Pero vale la pena continuar Porque me amas Tú el que me protege De los falsos que se acercan Fingiendo ser leales Le pusiste una cerca He visto el menosprecio Por no ser reconocido Igual he visto hermanos Que en la lucha van conmigo No sé si se va mucho No sé si se va poco La vida es una escuela En la que se aprende de todo Cosechas lo que siembras Recibes lo que das Del fruto de tu boca comerás Cero desánimo No hay tiempo pa' eso No sigo el hábito De los que hoy están presos Camino libre Y así procuro Ey Original Con un corazón puro Seguro De lo que creo Y no titubeo Hasta lo que expreso Escuchan los ateos En ti lo tengo todo Del mundo yo no quiero apoyo Los lobos disfrazados Pero no me caen a rollo Ey Ya los conozco Siempre la misma táctica No hay que ser un genio Saber mucho Matemáticas De lejos se les nota La costura Ey Hablan mucho Y no viven la escritura Yo no pretendo No Que sea fácil Me basta tu respaldo Contigo ya no soy frágil Al contrario ágil Me diste destreza Pa' agarrar las críticas Y comerlas como fresa Ey Contigo estoy Como estar en un sauna Relax A falsos los tengo Viviendo trauma mundial La manera en la que estás obrando Almas pa' tu reino Con los míos voy sumando Predicando Sanando Sembrando Vida en tierra buena Es lo que estamos cultivando Oh Dímelo Val Rap Dímelo Rubas Reacción Family Reacción Music Yeah Dímelo Jax Mac Bro Desde la sede oficial Ey Jack Up Yadda